Miren gente, yo le vengo a una casa y miren el mar que le regalo, le regalo este mar todo el año así, y esto que es época fría, apenas está empezando el calor hoy, hoy empieza el calor. Yo tengo un bote así, el bote, el bote, el segundo que está grande, los chicos un poquito más grande, está bien, está muy bueno, un bote espectacular hermano. Eso es un crucero, es un botán, pero es una berraquera de bote, lo compré en el boat show, en el 2013, todavía no lo estreno. Ah, ya, 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 bueno, pero esta semana arranque y salgo de estrenarlo ya, o todavía no se puede poner el hielo, no, el 15 de abril empieza la temporada, empieza la temporada ya, esto es una vez para poderlo ver. Ahí, y para poder ver este lote en este mar hay que entrar al canal de Panamá y mire así, porque esto está en el Atlántico y estamos en el Golfo de México, en el otro lado. Me digo más, acá te dejan así, porque acá estamos acostumbrados a disfrutar casi todo el año, o sea, acá podés tomándolo ahí, o sea, acá podés tomándolo ahí, o sea. Hay gente que pide aquí y te sirve cerveza. Que la podés traer a tu casa. Ah, bueno, allá no, allá podés tomar en un lugar así cerrado, así te enfrente la playa, no te podés salir con la cerveza.